Tu carita bonita, y conectar con el cielo cada vez que te excitas Mi religión, esa barra a tu boquita, yo me caramo en el cielo cada vez que te excitas El mundo se está acabando, el personal está en candela, todo da risa o espanto ¡Qué situación! ¡Ay Dios! Y el destino y el azar se han juntado Para que estemos tu y yo, abrazaditos los dos, para que todo pasó Mi religión, en tu carita bonita, y conectar con el cielo cada vez que te excitas Mi religión, esa barra a tu boquita, yo me caramo en el cielo cada vez que te excitas El tiempo se está gastando, hay que dar puertas y vueltas para no ir a ningún lado ¡Qué situación! ¡Ay Dios! Y el destino y tu boca hubo un recanto Pa'mé ya todo llegó, pa'mé ya todo sudó, pa'mé ya todo abrió Mi religión, en tu carita bonita, y conectar con el cielo cada vez que te excitas Mi religión es adorar tu boquita, yo me caramo en el cielo cada vez que te excitas Para seguirte adorando, no necesito promesas ni amiguitos ni regalos que vacío Ay Dios, cuando no se arrepienten pedazos, si a mi me queda el sabor de tu boquita da igual No quiero otra redención, mi religión es tu carita bonita y conectar con el cielo cada vez que te excitas ¿Cómo es? Cada vez que te excitas ¿Cómo dices mamita? Cada vez que te excitas Dímelo con tu boquita Cada vez que te excitas ¿Cómo? Cada vez que te excitas ¿No se oye nada nadita? Cada vez que... Y me dice bajito que me necesitas Cada vez que te excitas Y me dice papito que es cosa más rica Cada vez que te... ¿Cómo que te pica? ¿Cómo que te pica? ¿Cómo que te pica? Cada vez que te excitas Esta es mi religión Cada vez que te excitas Esta es mi religión Cada vez que te excitas Esta es mi religión Cada vez que te excitas Esta es mi religión Cada vez que te excitas ¡Mi bendición!